Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Mari Carmen González Videgaray y este es un video de investigación en actuaría y matemáticas aplicadas y computación. Vamos a hablar de qué es un artículo de investigación original y qué es un artículo de revisión. Estos dos son muy importantes. Lo que vamos a hacer en esta materia es un artículo de investigación original, pero nos vamos a auxiliar o apoyar con artículos de revisión. Para avanzar en el conocimiento y en la ciencia, hay dos grandes tipos de artículos científicos. Los artículos de investigación original, que también son conocidos como papers. A lo mejor has escuchado esa palabra, papers, como papel, es un artículo de investigación original. Y los artículos de revisión o reviews, también en inglés. Los artículos de investigación original tienen la característica de que su estructura siempre es IMRID o algo muy parecido. Ahora vamos a ver qué es esa estructura IMRID. Los artículos de revisión son artículos que organizan información de muchos artículos de estos de investigación original. De muchos de estos la organizan la información en artículos de revisión. Y por lo tanto, pues estos artículos de revisión, pues son verdaderos tesoros porque pues tienen una gran cantidad de información organizada y sistematizada. Vamos a ver que estos artículos de investigación original están escritos por un autor que está creando conocimiento nuevo. Y estos artículos de revisión o reviews son creados por autores o autor que hace una revisión de muchos artículos de investigación original. Los artículos científicos son lo que llamamos fuentes primarias. ¿Por qué son fuentes primarias? Porque vamos a leer directamente al autor que generó el conocimiento. En cambio, los artículos de revisión son fuentes secundarias porque son artículos que a su vez toman como fuente a los artículos de investigación original. Entonces, pues nosotros lo que tenemos aquí es artículos que todos son muy buenos, todos son maravillosos, pero los artículos de investigación original son las fuentes originales donde se creó el conocimiento y los artículos de revisión. Y los artículos de revisión son artículos que a su vez retoman, reorganizan y presentan los artículos de investigación original. ¿Qué es esto de la estructura IMRID? Bueno, vamos a verlo con calma. Un artículo tiene siempre un título. Ese título tiene que ser algo que refleje claramente el contenido del artículo y que nos ayude a ver si ese artículo vale la pena que lo leamos o no. Un artículo tiene siempre un resumen, que quiere decir que vamos a tener más o menos en 200 palabras un mini paper o un mini artículo que nos va a reflejar el contenido de todo lo demás. Esto sirve para que, bueno, una vez que nos interesó el título, veamos con el resumen si nos interesa leer todo el artículo completo o no. Después viene la introducción, que es esta I. En la introducción vamos a hablar de varias cosas, por ejemplo, identificar el área o el contexto y establecer su importancia. Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, de la educación superior en el momento de la pandemia del COVID, puedo establecer la importancia de hablar de la educación superior en estos momentos. Después vamos a hacer la revisión de la literatura. Este es un proceso muy, muy importante que nos va a llevar bastante tiempo y que vamos a aprender a hacer con mucho cuidado. ¿Qué significa revisar la literatura? Significa que estemos seguros de estar parados en la frontera del conocimiento. Es decir, que nosotros estemos conscientes de todo lo que se ha escrito alrededor del tema que nos interesa. Eso lo vamos a aprender a hacer con mucho cuidado. Después vamos a identificar un área de oportunidad de investigación. Por ejemplo, a mí se me ocurre que quiero establecer un modelo para dar clases en época de pandemia. Es un área de oportunidad, sí, porque se requiere y no está hecho. Entonces es un área de oportunidad. Vamos a establecer el propósito del trabajo, que es llenar ese hueco que estamos viendo en el área de oportunidad, con nuestras preguntas e hipótesis de investigación. Yo puedo establecer como pregunta de investigación, por ejemplo, cómo se puede crear un modelo educativo para dar clases en épocas de pandemia. Y puedo establecer una hipótesis. A lo mejor mi hipótesis es que los videos pueden funcionar bien. Esa es una hipótesis. Después viene la sección de material y métodos. ¿Cómo voy a contestar a la pregunta de investigación? ¿Cómo voy a probar si la hipótesis es cierta? Eso lo voy a hacer con material y métodos. ¿Qué voy a hacer? A lo mejor voy a generar un modelo educativo, lo voy a probar y voy a revisar las calificaciones de los alumnos. O a lo mejor voy a hacerles una encuesta para ver qué les parece ese método. Eso va en material y métodos. Después viene la sección que yo digo que es el corazón del artículo, que son los resultados. ¿Por qué? Porque los resultados es lo que yo voy a encontrar que es nuevo y que está aportando conocimiento a la humanidad. ¿Funcionó mi modelo educativo o no funcionó mi modelo educativo? Ahí estoy avanzando el conocimiento de la humanidad. Y terminamos con la parte más sabrosa, que es la discusión. En la discusión tenemos básicamente por qué los resultados salieron como salieron. ¿Cómo se comparan los resultados con los de otros investigadores? ¿Cuáles fueron los hallazgos principales? ¿Cuáles son los limitantes y las investigaciones futuras que se pueden hacer a partir de mi trabajo? Aquí tienen ustedes I, M, R y D, que es la estructura. En la discusión vamos a hacer el contraste de resultados contra preguntas e hipótesis. Vamos a hacer el contraste contra resultados de otros autores. Vamos a ver las implicaciones para el área de conocimiento y vamos a ver las implicaciones que tiene de mayor amplitud, cómo podemos generalizar nuestros resultados para terminar con las limitaciones e investigaciones futuras. Por supuesto, todo artículo de investigación termina con las referencias, donde van a estar todas las fuentes que consultamos para escribir el artículo. Esto que estamos viendo son los cajoncitos donde vamos a escribir, por ejemplo, el contexto del área, la teoría o la literatura relevante, el área de oportunidad. Son los cajoncitos de lo que vamos a escribir en el artículo de investigación. Y bueno, nos podemos preguntar por qué en un momento dado tenemos una forma de un reloj de arena detrás de esta estructura. Porque en la parte de la introducción vamos a ir de lo general, que es el área, a lo particular, que es el centro del reloj de arena, que es mis preguntas y mi hipótesis. En material y métodos va a ser algo muy particular. Cuáles son los materiales y métodos que yo voy a usar para resolver mi pregunta de investigación. Los resultados van a ser algo muy particular y después vamos a volver a irnos a lo general tratando de generalizar nuestros resultados y nuestros hallazgos. Vamos a estar haciendo un trabajo teórico que es básicamente relacionado con la literatura que vamos a leer. Vamos a hacer aquí abajo un trabajo teórico contrastando nuestros resultados contra los de otros autores. Y en esta parte central vamos a hacer un trabajo empírico, o sea, un trabajo de buscar datos de la realidad para acotejarlos con la teoría y la literatura. Esta es la estructura IMR y D. ¿Qué pasa con los artículos de revisión? Tienen una estructura muy sencilla porque lo que van a hacer es revisar, organizar y ordenar muchos artículos de investigación. A lo mejor 100 artículos de investigación original los vamos a encontrar organizados aquí. Esto tiene una estructura muy lineal que está formada por una introducción donde vamos a explicar por qué se hace la revisión y cómo se va a hacer la revisión. Si la voy a ordenar cronológicamente o la voy a ordenar por temas o la voy a ordenar por aproximaciones, como yo quiera. El cuerpo del artículo donde en sí ya viene la revisión de la literatura, que es la parte más intensa del artículo. Y por último, la conclusión donde vamos a evaluar el estado del conocimiento, identificando los huecos o gaps para que otros autores puedan investigar y llenar esos huecos. Entonces, estos son los dos grandes tipos de investigación que se hacen de manera escrita y que vamos a encontrar en las revistas de investigación o journals. Muchísimas gracias.